Mes de agosto y eso significa que Sanchi Drian celebra sus fiestas grandes en honor a San Roque. Varios días de pura celebración y nosotros hemos venido para ver cómo se lo pasan en una de estas jornadas. Hoy tenemos por delante un desfile de carrozas y muchas sorpresas. ¡Nos acompañan! ¡Empezamos! Un desfile para todas las edades, mayores, pequeños y comenzamos con esta primera carroza. Muy buenas tardes, ¿con quién estamos? Hola, buenas tardes. Mira, estamos con la Peña Anonimato. Bueno, contadnos porque somos muy guapos a todos, pero ¿de qué venís disfrazados? Pues mira, nuestra carroza se basa en la película The App de Pixar y bueno, ha sido un guiño también para los niños y bueno, al final cada año pues decidimos un tema y así, sobre todo para divertirnos. ¿Cuántas personas componéis esta carroza? Pues más o menos seremos unas 18 o 20 personas, ¿sabes? Una carroza muy familiar también por lo que veo. Sí, sí, sí. Bueno y cada año más, o sea, cada año tenemos más niños. Contadnos cómo habéis hecho lo que es la carroza. Bueno, pues ha sido un poquito pues con cajas de cartón, ¿vale? Y nada, luego reforzar y nada, y pintar. ¿Y cuánto tiempo os ha podido llevar el hacer la carroza, los disfraces? Porque vemos que están muy trabajados con todas las insignias, madre mía. Bueno, pues llevamos, la verdad que llevamos ya un par de meses, o sea, desde que ponemos en marcha la idea y demás y luego pues nada, la verdad que sacamos ratito de cuando podemos los fines de semana y demás y al final pues sale esto pues para divertirnos y pasarlo estupendamente. ¿Y por aquí, cómo lo estamos pasando? Pues súper bien, fenomenal. Un año más, pues después de tanto tiempo, por la pandemia y demás, pues teníamos muchas ganas ya. ¿Cómo vivimos una persona en las fiestas de su pueblo de aquí de San Chidrián? Para nosotros las fiestas de San Chidrián es algo muy especial, teníamos muchas ganas de volver a estar otra vez en las fiestas y lo vivimos pues con mucha ilusión, todos muy unidos, somos peñas y un pueblo muy unido y la verdad que fenomenal. Y a ver los peques, ¿cómo lo estamos pasando? Bien. ¿Pero muy bien o bien? Muy bien. Pero qué guapos estáis todos, ¿no? Sí. ¿Quién me cuenta lo que lleva puesto? A ver, ¿cómo vamos vestidos? De pajarraca. ¿Y qué llevas? A ver la falda de muchos colores, ¿qué colores llevas? Rosa, rosa oscura y morado y más colores. Rosa, rosa oscura y morado y más colores. Rosa, de Phineas y Fer, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿con qué peña estamos? Estamos con la peña de la revolución, el desastre y lo suficiente. Vamos, que os habéis juntado tres. Unos cuantos, unos cuantos. ¿Cuántos sois más? Pues seremos como 30 o así. ¿Qué habéis decidido disfrutaros de este dibujo animado? Bueno, creemos que es algo que a nuestra generación le gusta mucho y que entiende, se sabe las canciones y es algo bonito con lo que hemos disfrutado todos de pequeños, así que nos parecía una idea perfecta. Siguiendo un poco vuestros disfraces, vemos que cada uno está ahí disfrazados de un personaje. ¿Cuáles tenemos? Pues mira, los que vamos con bata somos el doctor Dof Esmir, el archienemigo de Perry, el ornitorrinco. Luego están Isabela, Phineas, Fer, hay gente que va disfrazada de Perry, el ornitorrinco también y poco más. Y lo más importante, ¿cómo lo estáis pasando? Buah, genial, es el mejor día de las fiestas sin ninguna duda, la gente disfruta, se toman los refrigerios y bueno, pues se lo pasa bien, baila y está con sus amigos y familia, que es lo importante. ¿Os ha costado mucho aprender las coreografías? No, ha sido algo rápido, ha sido algo rápido. Pasadlo muy bien. Muchísimas gracias. Fiestas grandes en honor a San Roque, pero ¿cómo nos lo estamos pasando en el desfile de esta tarde? Como Dios, como Dios, es el mejor día de todas las fiestas. ¿Qué es lo que hacéis aquí en San Cristiano en estas fiestas? Pues aquí se hace de todo, desde hoy que es el Día de las Carrozas, disfraces, cenas con las peñas, es que hay de todo, bailes, toros este año casualmente no, pero bueno, un poco de todo, comida como de hermandad, un poquito de todo. Oye, ¿y cómo se llama vuestra peña? La Galia, la Galia. ¿Cuántas personas componen esta peña? Nosotros, dependiendo del año, este año somos unos 14, 16, subimos y bajamos, depende de las vacaciones. Volvemos a todos muy guapos, vestidos de Lego, pero ¿por qué habéis decidido disfrazaros así? A esto, a lo largo del año dices, vale, ¿de qué podemos ir? Vas buscando disfraces, algo sencillo para poder hacer y que sea vistoso y colorido, para alegrar un poco las fiestas. Y vemos que también es una localidad muy volcada, que todo el mundo participa. Sí, sí, en caso de este año ahí son 19 peñas las que desfilan, entonces cada año hay más, mucha gente joven, niños que se están iniciando en ello y es lo bonito que todo el mundo participe. Pasadlo muy bien. Muchísimas gracias. Pasadlo muy bien. Y es que tenemos mucha diversidad en este desfile. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Carlota. Carlota, ¿y de qué vas disfrazada? A ver, cuéntame. De, ¿cómo se dice? ¿Esa S de quién es? ¿De Super? De Superwoman. De Superwoman, ¿no? Sí, de Superwoman. Oye, y estás guapísima. ¿Cómo te lo estás pasando en el desfile? Bien. ¿Tenías muchas ganas? Sí. ¿Sí? Sí. Porque recuperamos esta fiesta, bueno, un desfile muy numeroso. Sí, la verdad que sí. Después de dos años sin poder realizar este día tan emotivo para todos los vecinos de Sanchidrial. Pues bueno, la Peña de los Rebeldes y la Peña de las Principales. Este año queríamos hacer, pues, un desfile con todos los niños, que este año hemos tenido muchas nuevas incorporaciones. Y la verdad que es un día de mucha celebración, mucha felicidad. Y os invito a todos los vecinos de Ávila a venir a la fiesta de Sanchidrial. ¿Cuántas personas componen esta carroza, más o menos? Somos dos peñas, la Peña de los Chicos y la Peña de las Chicas, que ya nos hemos unido. Y seremos unas 18 personas aproximadamente. ¿Y por qué superhéroes? Bueno, cada año elegimos una temática diferente. Este año tocaba innovar y no habíamos hecho nunca una carroza de superhéroes. Y bueno, pues, por buscar un disfraz que también a los más pequeños les resultase gracioso y fuese divertido, pues elegimos una temática de superhéroes que siempre a todo el mundo, pues de pequeño, nos ha gustado ser un superhéroe, yo creo. Vemos que es bastante grande. ¿Cuánto tiempo se ha podido llevar el construirla? Bueno, pues hemos estado prácticamente 15 días construyendo la carroza. Está hecha en su totalidad con material totalmente reciclado, cosas que hemos ido utilizando por el trabajo de algunos compañeros. Pues la construcción y 15 días. ¿A pasarlo bien ahora? Sí, la verdad que sí, a disfrutar mucho de este día y a pasarlo bien. No pasaste bien, que estás jodida de aguantar, que el tiempo les diga que no vayas para nada. ¡Vamos! 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 día para pasarse a un gran mayores y pequeños y en naranjito y cómo te lo estás pasando y de qué vas vestida de pelota pues a la pelota corre y y y y y y muertos de luna mujer y con muchas que todos nos hemos venido ahora a ver a la línea de ópera mágica hola chicos a ver, ¿con qué peña estamos? con la movida bueno, ¿cuántos sois? ¿cuántos sois en esta peña? somos 20 personas vamos a cantar una canción que es la de nuestra peña y por supuesto no puede faltar el genio de la lámpara por supuesto, nos complementamos nos complementamos entre nosotros para tener un buen equipo de telecarroza ¿por qué habéis decidido disfrazaros de Aladín? nos gustan los dibujos y es lo que más anima a las familias y a la gente y nuestra intención es que la gente se divierta y lo pase bien oye, ¿y la carroza cuánto tiempo se ha llevado hacerla? casi un mes, tres semanas lo bueno es que como somos muchos y participamos todos se consigue rápido ¿cómo lo estáis pasando? muy bien, en este pueblo siempre lo pasamos bien ¿cómo animarías a más gente a que venga a este pueblo? simplemente con conocer este día que es el día grande y sabiendo que esta región está en crecimiento no hay mejor invitación no hay mejor invitación no hay mejor invitación no hay mejor invitación con Juan Antonio Hola, buenas tardes un desfile muy variado muy concurrido y es que han sido muchos los vecinos de esta localidad los que han querido participar prácticamente participan todas las peñas principalmente la juventud los jóvenes, niños y jóvenes y padres y padres que también hemos visto muchos padres colaboran también son padres pero de niños pequeños se recuperan así unas fiestas grandes en honor a San Roque ¿cuál es un poco lo que se hace en estos días? ¿cuál es el programa de fiestas que hemos tenido? el programa es muy variado hay programas esta es una actividad en la mayor presencia de gente luego están las verbenas y luego hay distintas actividades incluso aparte de la misa o San Roque la procesión en la que se baila la gota hay más actividades de juegos como vemos un amplio programa también pensado para todas las edades para el disfrute de todos pero ¿cómo viven aquí las fiestas? ¿cuál es el sentimiento? ¿cómo se lo pasa a la gente? pues intenta pasárselo bien sobre todo este año que hemos estado dos años este sería el tercero sin que hubiera fiestas entonces la gente quiere participar cuando hoy ha visto el desfile ha visto tantísima gente ¿usted qué ha sentido como alcalde? sí, bueno pues una alegría sí lo esperaba primero porque esta actividad todos los años tiene bastante aceptación y luego que se divierte mucho la gente y que estaba deseando que se celebraran las fiestas sobre todo que se la toman muy en serio porque hay carrozas muy trabajadas sí, bueno en general las empiezan a trabajar bien lo que pasa que a lo largo del mes de agosto principalmente pues se le echa el tiempo encima y ya improvisan pero alcalde el desfile acaba de terminar pero no la celebración porque también en unos minutos vamos a conocer el nombre de las damas de la Miss, del Mister bueno ¿cómo están los nervios también entre los más jóvenes? aquí no tenemos Mister de momento solo hay reinas infantiles que hay dos dos damas y una reina y ahora dentro de unos minutos se hará la proclamación de las damas y reinas de fiestas también como vemos que durante estos días de fiesta la población aquí en San Cidrián crece sí, crece bastante porque ahí de lo que hay aquí más de la mitad son personas fuera que vienen fuera del pueblo o vienen las urbanizaciones en un pueblo de alrededor ¿con cuánto tiempo? vieron que ya sí que iban a poder organizar estas fiestas ¿con cuánto tiempo las empezaron a organizar de nuevo? bueno, sí se organizan casi de un año a otro lo que pasa que estos años nos hemos encontrado que no se podían celebrar y este año pues hemos ido poco a poco adelante desde principios de verano pero caras de felicidad las que hemos visto y las que seguro que vamos a seguir viendo eso también enorgullece la gente se está divirtiendo muy bien me parece muy bien todos los años hay bastante bastante visitantes aparte de la gente del pueblo no los que viven aquí los que están fuera y que vienen aquí pero aparte viene mucha gente de las urbanizaciones como he dicho y entonces no hace falta digamos que haya una actividad para que venga sino que ya vienen de por sí y el propio nombre de San Cidrián invita sí sí son actividades que tiene muchas visitas y en los días que estamos en el mes de agosto pues alcalde vamos a seguir pasándolo bien le parece muchas gracias a vosotros gracias alcalde primer premio y campeones de las carrozas 2022 para la peña la carroza número 16 enhorabuena para el rincón ocupa ha pasado bastante tiempo uno no se da cuenta lo viejo que es hasta que no se pone a dar el pregón de la fiesta del pueblo ¡Santilco! ¡Santilco! ¡Vivo Zocuque ¡Vivo Zocuque! ¡Vivo Zocuque! ¡Vivo Zocuque! Nerea Néstor González 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 durante estos días y ahora también en este momento, ¿qué les dices a ellos? Mira, están ahí, yo les mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por apoyarme en todo momento, porque es que sin ellos yo no podría hacer esto. Muchísimas gracias. Y ahora sí damos paso a la reina de estas fiestas. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, ¿cómo nos llamamos? Nerea. Nerea, la reina de este año, por fin han vuelto a las fiestas. ¿Teníais ganas? Muchas, muchas. ¿Lo has echado de menos? Uy, un montón. Porque para ti, ¿qué son las fiestas de tu pueblo? ¿Qué implica? Lo que más esperan todo el año es volver a juntarnos toda la gente, todos los amigos, la gente de fuera, nos reunimos todos aquí otra vez y es volver a estar juntos y más ahora después de todo lo que hemos pasado. Todavía quedan días de fiesta, pero ahora siendo la reina, ¿cómo los vas a vivir? Pues muy bien, igual que sin serlo, pero madrugando, yendo a misa y bueno, estando todas juntas. Es una experiencia muy bonita que hay que vivir, al final la vives con tus amigas, con la familia y hace mucha ilusión. Cuando has oído tu nombre y has subido esas escaleras, ¿en qué estabas pensando? En mi abuela. Me quiero un poco. ¿Desde aquí le quieres mandar un besito? Seguro que esté donde esté. La quiero mucho. Bueno, si queréis darle un abrazo, chicas. Pues nosotros, con esta imagen tan bonita, con ese cariño que se tiene entre todas ellas, y con la orquesta a punto de empezar, nosotros nos despedimos de aquí, de San Chidrián, pero no sin antes emplazarles a que acudan a San Roque el próximo mes de agosto, para que puedan festejar con ellos, porque ya han visto lo bien que se lo pasan. Y es que aquí, en este municipio, todo es diversión y celebración. Muchas gracias.